en el vídeo de ahora vamos a ver una falla que no es muy común en los capacitores electrolíticos tal vez alguien pueda decir en un comentario que sí que no es que sí es común que se ven todos pero bien pues cada uno de nosotros tenemos este experiencia verdad con estos tipos de equipos que siempre estamos revisando y pues bueno en mi caso es bien raro encontrar este tipo de fallas no es demasiado común como en el caso de las capacitores smd que estos sí pues me he encontrado muchos de ellos en cortocircuito varias veces pero el caso de los capacitores electrolíticos como estos pues lo más común de esto es encontrar los inflados de la parte de arriba o hinchados como les pueden llamar en otros lugares que también estén explotados verdad o si son de capacitancia baja pues que estén devalorizados es decir que si el capacitor fuera de 10 microfaradios y pues este verdad ya al comprobarlo tenga que un micro o estamos hablando que a veces puede tener hasta menos de un microfaradio puede tener 600 nanofaradios o menos verdad entonces ahí tomamos como que el capacitor en sí pues ya está dañado y pues hay que reemplazarlo verdad cosa que también lleva su tiempo para poderlo diagnosticar debido a que en una tarjeta o fuente pues en varias ocasiones vamos a encontrarnos con muchos de ellos verdad y poder este saber con exactitud el que está generando el problema pues en algunas ocasiones lleva su tiempo pero pues también el conocimiento y el tiempo de trabajar en esto te puede servir de mucho así que sin más hoy les traigo la falla menos común de este componente y esto pues es a que este capacitor de 10 voltios 3300 microfaradios podemos ver que no está inflado pero este está en cortocircuito y lo vamos a comprobar con nuestro tester veamos por aquí está el tester en la escala de continuidad y vamos a comprobar y vamos a comprobar los terminales y vamos a comprobar los terminales de nuestro capacitor veamos tenemos por aquí la primera punta y comprobamos el positivo y como podemos ver está en cortocircuito el capacitor pues por lo general verdad cuando uno hace comprobaciones de comprobaciones en algunos momentos da continuidad instantáneamente por la carga que estos manejan pero después de unos 3-4 segundos el indicador de continuidad desaparece pero veamos aquí nos está marcando un ohmio y como podemos ver pues el corto no se quita o no desaparece se mantiene verdad esto ya no es normal si tenemos un capacitor de 3300 microfaradios como este no tendría que darnos esa continuidad por mucho tiempo y para ello vamos a verificar uno que esté en buen estado por aquí traigo uno que es de 3300 microfaradios 16 voltios y veamos cómo se comporta este todos sabemos que los capacitores antes de comprobarlos tenemos que descargarlos para que no nos dañen nuestra herramienta de pruebas así que veamos aquí por un poco incómodo pero vamos a hacer la comprobación tenemos aquí las terminales del capacitor y veamos hizo un breve este intento de continuidad pero desaparece instantáneamente y si nosotros pues volvemos a comprobar el terminal no hace más continuidad si invertimos las polaridades pues nuevamente vamos a tener ese intento de de querer marcar continuidad pero desaparece veamos ya desapareció como pudieron ver esto lleva sus 34 segundos dependiendo de la capacitancia que este tenga veamos en el caso de este que es de 3300 pues nos marcaba ahí esa continuidad si volvemos a invertir las puntas nos va a volver a dar el mismo este el mismo detalle verdad de que nos va a dar continuidad y veamos ahí nos marca pues que ya desapareció la continuidad pero eso es debido a la carga pero hay un tema muy importante podemos observar que cuando es por carga del capacitor pues que se carga con milivoltios ahí el indicador en el tester en el modo de continuidad nos va a marcar cero 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 más sin embargo con este que tenemos aquí que hay un cortocircuito pues permanente aquí nos marca una resistencia veamos cuando nosotros comprobamos los pines directamente nos marca una resistencia 1.4 puede ser cero 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 también puede ser veamos aquí tenemos las puntas marcando 1.3 también debido a que a veces pues no están bien limpio los terminales pero pues a mí ya me ha tocado en algún caso así especial poder encontrar alguno de estos que estando en corto pues su resistencia puede marcar hasta 80 ohmios y pues no es normal así que para los que todavía no les ha tocado encontrarse con un problema de estos no deben descartar en los capacitores este tipo de fallos ya que muchas veces podemos estarle dando servicio de reparación a algún equipo x y pues nosotros verdad este nos encontremos con una continuidad de cortocircuito podemos dedicar demasiado tiempo a otros componentes resistencias diodos rectificadores bueno también llámese algunos diodos zener los cuales ajustan muchas veces voltajes especiales verdad en ciertas etapas y pues podemos dejar a un lado o pasar por desapercibido lo que son estos capacitores pero como pueden ver pues nunca hay que menospreciar verdad algunos componentes en la forma de de echar de menos que no puedan poner algún tipo de fallas como esta solo porque muchas veces pues tenemos el tiempo y no sabemos que estos pues pueden entrar en ese tipo de problemas normalmente estos capacitores pues llevan verdad internamente unos aislantes los cuales separan verdad lo que son este las polaridades de ambos conectores pero aún así como podemos ver pues se deterioran internamente y pues hacen contacto y ahí tenemos verdad el problema del cortocircuito así que amigos si te ha gustado el vídeo y pues te ha servido no olvides dejar un buen like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo